Paulo, vamos contigo, con tus anécdotas que has tenido en cualquier evento. Adelante. Bueno, una de las anécdotas que más recuerdo y más gusto me traen es la que tuve con Steve hace dos años, hace poco en una carrera que es justo en la carrera de Hans Camero, que yo que yo, llegando a, bajando de que yo que yo a la lámpara se ve el cable del acelerador. Era buscar solución o abandonar, ¿no? Y no quedó otra que amarrar un langer, una cinta de llavero para que Steve acelere con eso. Hicimos la carrera Steve acelerando y haciendo los cambios con la mano izquierda, ¿no? O sea, Steve jalaba el langer, embragaba y manejaba y hacía los cambios. Y terminamos la carrera así, ¿no? Fue una experiencia, la verdad, muy, muy genial. Me encantó, me divertí bastante. Fuera de eso, me quedé con la motivación de que no nos rendimos en base a nada, ¿no? Pueden pasar mil cosas, pero siempre hay una solución y fue esa. Y, bueno, otra anécdota rapidita que te puedo contar es con Gine en el campeonato nacional, que en la primera etapa Gine bajó muy bien. Y antes de llegar a meta, yo le decía a Gine, ya baja la velocidad que acá está meta, le digo. Y ella emocionada, la línea arriba aceleró más, pasamos meta y justo había un montículo. La Gine sí pasó a todo arte, subió al montículo y el carro derrapó. Y ya pasando meta nos metimos en un trompo. Y claro, ese rato yo la grité porque se puede, se puede, puedes mandar la carrera al tacho por eso, ¿no? Pero yo me dijo, no, tenía la adrenalina y sí traté de frenar, pero no me hizo caer. Y bueno, ya después de eso, los resultados fueron grandiosos, ¿no? Básicamente esas son las anécdotas muy, muy lindas que guardo en, en, en mí. Bueno, hemos dicho que el día de hoy estamos dedicando el programa a Hans Gamero, un extraordinario piloto culaqueño que siempre quedará en el recuerdo. ¿Qué recuerdan de Hans, quien tuvo importantes participaciones? Vamos con tu respuesta, Paulo. Bueno, qué no decir de mi hermano, este, él ha sido, es, ha sido mi mejor amigo durante toda mi vida, la verdad. Y hablando, exactamente, precisamente de las carreras, pues con él empecé, con él tengo mil y una anécdotas, la que más, me, me, con la que más me puedo quedar. Y recordarles que el 2014, cuando corrimos caminos en el Suburban, logramos terminar la vuelta y llegar en, en cuarta posición, ¿no? Y en todo el viaje camino se presentaron mil y un cosas que, como hermanos, deben, se sabe muy bien que uno puede pelear, pero al final, llegar a, a Lima, a bajarse y darse un abrazo fue, fue increíble, ¿no? Y, pues, aparte de esas mil y una anécdotas más con Hans, luego volvimos a acabar en el 2016 en el Inca, en el Mazda, nos quedamos votados y muchísimas más. Corrimos en Bolivia también, en la cual pudimos, pudimos ganar. Y, pues, a mi hermano yo le debo todo, él es con quien más disfruté este deporte y lo recuerdo con mucho amor y cariño, ¿no? Y me encanta tenerlo él como imagen de, como un gran deportista y, sobre todo, como una excelentísima persona. Bueno, Luchito, para ser preciso, me acuerdo mucho que yo a los 12 años podría ser que corrí con mi papá en el, en el Mazda que tenía en ese momento, ¿no? Finalmente, lo acompañé y, y bueno, de ahí no nos separamos de esto, ¿no? No era, no es que estaban todas las carreras ahí con mi papá, pero sí acompañábamos. Ya cuando tenía 6 años empecé a correr con Hans, este, carreras en Juliaca, en Arequipa y desde ahí ya no paramos, ¿no? Ya corrí, este, con Steve, con mi tío Mario, con Ginelsi, con Hans y ya tenemos años de experiencia, ¿no? Ya casi son 12 años de, de estar metido en esto. Bueno, 12 años es ya bastante tiempo. Entonces, la primera competencia, ¿tú recuerdas? ¿Cómo quedaste ahí con tu papá? Este, me acuerdo mucho que fue, fue una carrera que iba de, de Juliaca o de Achea que se hacía hace muchos años atrás. Este, fue una etapa saliendo de Juliaca que mi papá tuvo problemas con, con el copiloto, creo que era mi tío Mario. Mi tío Mario fue a buscar a uno, mi papá me dijo, súbete, vas a acompañar tú. Y yo lo acompañé en un papás y nada, fue súper emocionante porque la gente estaba al costado. Fue, fue muy lindo, la verdad, una experiencia que, que se me quedó grabada y hasta ahorita, cada vez que la recuerdo, pues, me he dado antes. ¿Qué objetivos o metas se han trazado para el futuro? Bueno, Luchito, este, hace año y medio, te diré, o sí, un poquito, un poquito más, este, teníamos la esperanza de, de ir al nacional y poder ganarlo, ¿no? Teníamos la esperanza de participar y dejar, hacer un buen performance. Felizmente, gracias a Dios, gracias a mi hermano y a todo el equipo que me dueño y la familia, logramos dos campeonatos nacionales, Steve y Pierina y Ginelsi y yo. Después de eso, estábamos centrados en las peruanas y, gracias a Dios, y puedo decir a mi hermano también, se dio, pudimos conseguir dos podios, ganando la fuerza libre en el primer lugar y quedando terceros en la TSLAI. Nosotros como familia nos propusimos que las carreras importantes las queríamos ganar, queríamos tener esos trofeos en, en, en nuestro estante. Ya se nos dieron, no sé, nos dio el campeonato nacional en las horas, ¿no? Ahora teníamos las ganas de ir por todo, por, por caminos del Inca, de no solo participar, dar lo mejor de nosotros y si es, si es posible conseguir un podio, ¿no? Así que, afortunadamente, está el poder lograr un podio en caminos, sea quien sea de la familia, porque el triunfo de uno de nosotros es el triunfo de todos y eso, y eso siempre ha sido así. Bueno, Luchito, eh, eh, yo pude participar en, bueno, el último que fue el 2018, estaba inscrito con, con un gran amigo que es Takeo Matayoshi, y lamentablemente el, el carro no pudo salir y no pudimos partir, pero un poco más atrás, en el 2014 corrí en el Mazda con, con Hans, y esa, ese camino del Inca en particular me encantó porque, eh, Juliaca, por nuestra tierra y al momento de llegar a, a Juliaca y que nos den un reconocimiento y nos dieron medallas, nos bajamos y la banda empezó a tocar, fue una experiencia increíble. Y bajé el carro, sentí tanta emoción como, Juliaca, me puse a llorar y, y Hans también, ¿no? De hecho hay un video en el cual él está hablando por el micrófono que cada vez que, que lo veo, en serio me lleva, me emociona bastante. Y bueno, este, el mejor camino, obviamente, fue el, 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 el 2014 en el Subaru, que, que como le comentaba, pudimos dar la vuelta entera, este, este, el carro llegó, no, no abandonamos ninguna etapa, cumplimos todas las etapas, pudimos llegar cuartos, en la última etapa yendo hacia Lima esta medida se le bajó una llanta, Hans tan él siendo una gran persona, se detuvo se detuvo en plena carrera a darle una llanta a su no importar que podríamos quedar tal vez en tercer puesto, en el camino hacia el Inca simplemente se detuvo y lo hizo sin pensar en sumar tiempos o saber si después podíamos quedar en podio, pero su gestión la verdad que me dejó maravillado y pues como lo dice Luchito, el camino hacia el Inca es una carrera muy fuerte, es hermosa conocer el Perú y su ruta sin la verdad que hacer hoja de ruta con Steve o con mis tíos, con Hans es una de las experiencias que me encanta hacer porque en verdad es bromear, estar con el roadbook en la mano luego ya viene la carrera, hacer tácticas, el equipo mecánico, viendo donde te van a auxiliar donde te van a poner gasolina cambio de llantas, hacer estrategias repasar la hoja de ruta es un trabajo increíble pero se disfruta, se disfruta mucho se sufre pero al final es reconfortante la verdad que es una de las carreras más hermosas del Perú que creo que a cualquier piloto y copiloto les gustaría ¿no? y cuando lo hacen pues es algo increíble pues Luchito este, nada, motivarlos a que si a ellos les gusta este mundo si quieren entrar, si les llama la atención los autos que que le metan punche, que lo persigan sabemos muy bien que no es un deporte barato, es costoso pero con moviéndose, buscando auspicios, generando cada carrera se puede lograr ¿no? esperemos que en próximos años las categorías no sean tan caras o haya menos restricciones claro, poniendo en la seguridad principalmente que si sea buena pero para los muchachos o pilotos jóvenes que quieren entrar este, que vayan a su club base que hablen con con los representantes con el presidente para poder empear estamos a puertas del 2021 y con ansias de que todo este tema pandémico que que vivimos pase pronto ¿no? y podamos empezar y básicamente eso darles este motivarlos a que si ellos quieren correr que son bienvenidos siempre hay consejos hay apoyo hay o opiniones o opiniones que les podemos dar para que salgan adelante Luchito soy abogado de profesión y también administrador no así me titulé de administrador de empresas y pues básicamente me digo a controlar las empresas que tenemos hoy en día que voy a aprovechar para mandarle un cherry pequeño para HIG Express y KeepCup una empresa que tengo junto a mi hermana Gina que tienen que probar sus postres que están deliciosos pero me dedico a eso señor Luchito soy abogado de profesión y administrador de empresas